Vamos a continuar con el espectáculo en esta super tarde Sigue la fiesta, sigue el sabor Y con amor para ti Continental Para Fanny Campos Y Manuel Sánchez en Arequipa Adiós, adiós hasta nunca No quiero llantos ni retrones olvidar mejor Quiero que seamos amigos Así decía la nota que le gané ayer A leer la nota yo enloquecí Por tu querer, por tu querer Te buscaste el día y en el lecho de amor Y no te encontré, y no te encontré Adiós, adiós hasta nunca Adiós, adiós hasta nunca No quiero llantos ni retrones olvidar mejor Quiero que seamos amigos Así decía la nota que le gané ayer A leer la nota yo enloquecí Por tu querer, por tu querer Te buscaste el día y en el lecho de amor Y no te encontré, y no te encontré Para mi gente sabrosa Estamos de fiesta Hermanos, ya la ves A leer la nota yo enloquecí Por tu querer, por tu querer Te buscaste el día y en el lecho de amor Y no te encontré, y no te encontré Estamos de fiesta señores Saludando por acá a toda la gran familia Para Edgar, yo en Muga La gente de Lima Un abrazo por acá para la gente de Lima Para Edgar, yo en Muga Y toda la gran familia que está por acá Para Jenny, para Johnny Reyes Para Javier, Cuyat y Olivia Seguimos bailando Salud mi gente Salud mi amor Marcos Sadafito Pensicornetero Una más Salud mi amor No hay que pelear Reconquistemos el bello amor Que nos juntió ayer a los dos No llore, no Por favor, no arrebro Que solo amor Y los dos Siempre y los dos Hasta el final A ti mujer Mi corazón y mi alma te di Olvidaré Y el pasado me retornaré A ti mujer Mi corazón y mi alma te di Olvidaré Y el pasado me retornaré Seguimos gozando Con la mano para arriba Levanta la manito a la palma para arriba La gente que está en casita Disfrutando de la buena música El grupo montinental Para bailar y gozar Mi gente La gente que está en esperanza Marcos Salud mi amor No hay que pelear Reconquistemos el bello amor Que nos juntó ayer a los dos No llore, no Por favor, no arrebro Que solo amor Y los dos Siempre y los dos Hasta el final A ti mujer Mi corazón y mi alma te di Olvidaré Y el pasado me retornaré Y a ti mujer Mi corazón y mi alma te di Olvidaré Y el pasado me retornaré Y que se dice que se cuenta Lucío Pino Y William Jr. Allá en Tucumán Con cariño Tremendo fiesta musical Para todos nuestros amigos De Chiclayo La gente de Chibote Que está por ahí En esta gran tradición virtual Tremendo domingo de fiesta Para todos nuestros amigos De Monsefú Chiclayo Para Johnny Reyes Javier Cuyate Olivos Seguimos bailando La gente de Peluquería Es Cusodio Con cariño Los hermanos Cusodio Gamarra Confección de Yubixa Margarita Chalamet Cristian Chimoy Amanecer Tuve el deseo de volverte a mirar Mi ilusión Que te llegues y que vuelvas a mí Pero esta vez Para que siempre te quedes Que no me haga más tu bril Porque sé que te tiras Porque te recordarán Porque yo Yo no te he olvidado Porque yo Yo te quiero tanto Porque yo Yo no te he olvidado Porque yo Yo te amo tanto Sabroso Para José Garnica La gente son ídolo chelis Ajá Son ídolo chelis Lo tiene todo Para Richard More La gente de las luces especiales Richard More Vamos San a ver Amanecer Tuve el deseo de volverte a mirar Mi ilusión Que te llegue Que te vuelvas a mí Pero esta vez Para que siempre te quede Y no me haga más tu bril Porque sé que te tiras Porque me recordarán Porque yo Yo no te he olvidado Porque yo Yo te quiero tanto Porque yo Yo no te he olvidado Porque yo Yo te amo tanto Y a seguir bailando Con tu grupo Conti, Conti, Conti Conti, Conti, Conti Porque yo Yo no te he olvidado Porque yo Yo te quiero tanto Porque yo Yo no te he olvidado Porque yo Yo te amo tanto Para mis amigos de Estamos en la calle Con Bersi Corbetero Un saludo Los hermanos de Arabe Restobar Capuñay Parrilladas Capuñay Seguimos gozando El de la ballena Saroso Pero que tremenda tarde musical Con el grupo continental De los hermanos Yanabe Queremos por acá Saludar también A José Garnique El agente sonido Los llenos